El Atlético de Madrid ha presentado este jueves al uruguayo Santiago Mourinho como nuevo jugador rojo y blanco, un central de 21 años que a pesar de la competencia está dispuesto a esperar su momento. En el acto de presentación intervino el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que apuntó que esta incorporación es una prueba más de la apuesta por los jóvenes y destacó las virtudes de Mourinho. Mourinho es un central contundente, anticipativo, con velocidad, muy seguro en el juego aéreo, habilidad con el cuero y con buen saque del balón. A estas virtudes se une la polivalencia que le permite jugar en otras posiciones de la zaga. Su continuidad en el primer equipo dependerá de su nivel en pretemporada y asegura que lo dará todo para que sea así. Creo que el club sabe lo que ficha y creo que ha fichado muy bien, trajo muy buenos centrales, pero yo voy a hacer mi trabajo y esperar mi momento, que si no es ahora será en otro momento. Un nivel que tendrá que demostrar en los entrenamientos y en los cuatro partidos de pretemporada que jugará el Atlético de Madrid. Santiago Mourinho, nuevo jugador del club Atlético de Madrid, un fuerte aplauso.